El sector turismo se alista para retomar sus actividades después de tres meses paralizados por la COVID-19. La ministra de Turismo, Morena Valdés, afirmó que cuenta con un plan de bioseguridad. Si le vamos a apostar al turismo interno como en una primera etapa, ya cuando estemos haciendo la cuarta fase de reapertura, en donde el turismo entra, que el turismo interno sea la apuesta, a ver de qué manera vamos a llegarle a ustedes, los nacionales, de manera de que hagamos toda una campaña de sensibilización de cómo va a ser el turismo ahora en esta nueva normalidad, y la otra estudiar a nuestros nuevos turistas internacionales, porque la manera de viajar va a ser completamente diferente. Hasta el momento, los cinco grandes rubros que conforman el sector turismo, tres de ellos son los más afectados por el coronavirus, dijo la funcionaria. Los más afectados han sido transporte turístico y todo lo que tiene que ver con información, que son turos operadores y guías turísticos, porque de alguna u otra manera, por ejemplo, el sector alimentación, los restaurantes, etc., han estado trabajando para llevar a domicilio, etc., o los hoteles, pues más de 100 hoteles han estado colaborándonos a nosotros y apoyándonos. Son ocho protocolos de bioseguridad los que se encuentran disponibles en el sitio web www.mitour.gov.sb. Dichos protocolos han sido aprobados por el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, en consenso con el sector privado. Los protocolos se han establecido para las personas que laboran dentro de las empresas, los visitantes como tú, que vayas a un restaurante, también vas a tener que cumplir normas y además también un protocolo de bioseguridad que tiene que ver con lo básico, ¿verdad? Por ejemplo, el uso de alcohol gel, el distanciamiento social. El turismo interno e internacional se incorporará a la reapertura económica durante la fase 4, prevista para el 6 de agosto, pero el Mitur reiteró que estas fechas están sujetas a las directrices del Ministerio de Salud. Para Teleprensa, Canal 33, Tatiana Iraeta.